Este es tuyo, ¿no, amiga? Lo guardo en tu bolsa. Gracias. El de que me he citado. Ah, mira, aquí hay otro. Y meteremos el vestidito, ¿no? Yo ya lo metí así. Ah, yo también. Ya lo voy a meter. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, bien, también. Lo meto y los voy a dejar. ¿Qué te digo? Bueno, yo te abro. Yes. ¿Aquí? Sí, ahí lo puse yo. ¿Qué? Lo puse acá. Ah, te lajo. Estaba abriendo la puerta. Bien, disciplinadita nosotras. Siempre, siempre. ¿Qué hubo? Algo iba a hacer. Ah. Echarme crema en las manos, güey. Después de todo eso, ando con las manos. Mal. Mal. Tan bonito que me había dejado la cama. ¿Y qué pasó? No, que él me hizo la cama bien bonita y vine y la deshice. Bueno, ¿quieres que te diga los pruebas de hoy? Me lo hice ya. Ah, sí te lo leí, vea. Ya. Por el café. Ya no sé ni qué día vivo. Ya no sabe ni qué hacer. No. No. Vamos a nominar en vivo. Jody. Ese es mi, tu cronocico. Yo quería ver quién me nomina. Pero no me pueden nominar. Hubiera sido muy bueno ver quién. Puta, casi todos. Bueno, todos de ella. Sí hubiera sido muy bueno. Bueno, por algo será. Habitantes, todos al sillón de la sala, por favor. Todos al sillón de la sala. Vamos a mover estos meals con el campo.